Ella es Tirce, viene a vernos porque está malita, es una gatita que vive en una colonia, tiene toda la pinta, toda la pinta, por lo cariñosa que es, y también lo comentan, bueno, por los chicos que la han recogido, que puede haber sido gata doméstica en algún momento, porque es súper cariñosa. Pide mimos, y ahora la va a ver Isabel, y le va a poner tratamiento y demás, tenemos muchos mocos, tenemos afectados los ojitos, estamos muy delgadas. Tirce, ¿qué pasa bien estoy? Hola, ya tengo ojos de gato, yo respiro muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, ratón? ¿Qué guapo soy? ¿Qué pasa, ratón? ¿Qué pasa, ratón? ¿Qué pasa?